dejadme vuestro like con esta cara tan preciosa hoy voy a hacer pum 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 me pareció bien a lo mejor un poco agresivo ya estamos en fría de fácil Juana, tu alguna vez has vivido que tu madre sea la bestia? pues todos los días, todos los días si bueno, hablen el juego eh es que siempre recoge tu lego, recoge tu muñeca recoge el coche, ay dios mio de verdad hay una señora volando uy que se cuenta mira ven ven al centro, ven ven corre uuuh que miedo dos a dos escúchame hace un segundo estaba volando literal por el aire si por el aire estaba volando pero que le pasa 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 que te pasa a ti? que te pasa a ti? a ti no a mi no, yo estoy bien listo hola esta mujer va a sufrir en su vida en su vida robloxiana en su vida robloxiana claro es que tiene mala conexión como tu yo tengo buena si buenisima mira pipa pipa yo es la mejor del reino si pues mira te he llevado pues me da igual no me grites no me grites cuidao con ese levantamiento de voz cuidao con ese levantamiento de voz que soy la reina que me da igual que yo soy tu madre ya vas a ser la reina de españa que me da igual pero donde esta tu colega y empezamos otra porque esto esta fatal te ha fallado un ordenadorcito y te ha salvado eh eh el culito me campeas madre mia que dices tio? pero si es que solo me queda ese como que tio? yo soy una princesa eh? digo tio como le digo a todo el mundo ay dios mio como campeo y se acabo la paz ay 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 pa que? 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 ay como era? pa tu mulata pa tu morena pa que tu sientas mi rimón la pierna pa tu pitufa si pa tu pitufa pa tu yo que se muy bonita la canción esa pa tu perro guay tengo un perro y tiene problems que le pasa? esta llorando a la puerta que pues esta noche de que me hagas que pasa? que pasa? esta loca esta hablando con un perro que no existe mira la pelotita corre mira la pelotita con quien hablas? con un perro que tengo yo que perro pero si no hay ninguno mira lo que mentira mira sumate metete adentro cuidado que esta fresquito eh? no hay ningun perro mentira te has metido adentro por la cueva por eso no lo ves pero si esta de verdad te lo digo en serio que si que si juana que si de verdad yo no te mentiria jamas de los jamases de nunca jamas bueno fanes tenes que llamar a alguien a quien? a alguien para que se lleve a esta señora que esta loca no hombre mira no lo oyes llorar mira que esta loca de verdad yo no entiendo nada ay ahora no llora de verdad es que justamente cuando digo que lo escucho no llora que casualidad madre mia si coco coco si mira aqui coco mira que perrito mira que perrito veis como no hay ningun perro que si mira mira ahi lo veo si vaya yo tambien deja de hablarme asi juara por favor vaya no haces daño con cada palabra tuya le acompaño con cada palabra mia osea tuya te lo digo mia porque la estas cantando tu sabes uuuh vaya aqui viene juana perrito 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 de tu vida uuuh que tal juana pues aqui ando te has llevado a alguien ya si ya tan rapido si tu 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 ya tan rapido no me lo puedo creer era mentira pero justo lo he dicho y me lo he encontrado vaya perro no llore perro sienta pa 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 aaaaa aaaaa con quien hablas tu yo con mi perro invisible dejalo con mi perro yo es que si no le hablo se pone mas nervioso bibilino tengo que hablarle no me muerda los cascos wala hola que no estoy mirando no esta mirando mira lo oyes si uuuh lo he escuchado BUقO ves que si que existe mira habla a la vez mira habla a la vez hola 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 ves como hay un perro de verdad que mentira eso es un monestro no lo oyes dice en su perro es un perro que si que si tu eres tu eres의 broue nooo es un perro que quiere atend Feng Sí, atención, comerse aquí a todos los niños No se ve que hacer, ¿a que no? ¿A que no, perrito? Sí, sí, perrito Y mira como suena ¡Ah, se lo sube! ¡Ah, me haces daño! ¡Me haces daño, Milú! ¿Cómo se llama? Milú ¡Qué mentira! Es que es un perro que tengo con tu padre Ah, ¿y dónde lo tienes? En el bolsillo, porque yo no lo veo Sí, en el bolsillito Madre mía, mira Al tubo Ahora lo tienes en el tubo ¡Ayuda! ¡Sacadme! ¡Ayuda! Te vas a congelar como un pitujón Pero es que eres mala persona conmigo, Juana Yo no habría sido así contigo Gracias, gracias Muchas gracias De nada ¡Qué compañero mamá lo tienes! Son todos muy malos No te salvan nadie ¡Mira! ¿Qué pasó? Hola, hola, hola Que se pira No me lo puedo creer Y se pira Y te muere No me lo puedo creer Ha pasado por mi lado El tío de la capucha Te voy a decir quién es ahora La candy pop esta ¿Ha ido a salvar a su amiguita? ¡Tototototototoo! ¡Qué boba! ¡Titititititit! Bueno, te digo dónde están todos, eh Vale, vale La candy pop esta en la casa Que va a saltar Y va a ir por la zona del granero Por la esquina del granero Está yendo a saltar Muy bien ¡Oh, vaya! Y la dona Está en la casa blanca Que suele haber un ordenador Que está la rendija esa que nunca sabemos Entrar desde fuera Está saliendo por el garaje, está yendo a salvarla Se ha congelado, pero sigue yendo al tubo igualmente Se queda mirando Al infinito y más allá Se va a un árbol, sigue corriendo Se va a otro árbol Pobre mujer Madre mía, Juana Que partida te has hecho, parece mentira Gracias Ojo Ole, ole Ole Pam, 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 pam Que asco de ti, ¿eh? Literal, que asco de ti Que no, que es de verdad Mira, por favor, dejad en comentarios Si Milú existe Porque es que los del canal No, los del canal lo conocen Ah, que Milú existe, dejad en comentarios Todos locos, todos locos Se imagináis cosas ¿Estás intentando que hable? No, estoy intentando Que no muerda mis cosas Pero, ¿qué cosas? Mira, dile algo, dile algo, dile algo Milú ¿Qué? ¿Quién te llamas? ¿Quién te llamas? Milú Ay, ¿qué es eso? Ay Milú Ay, qué horror, qué horror Eso no es un perro, eso es un monstruo ¿Lo oyes? Sí, no, qué horror ¿Horror? ¿Por qué? Porque mira cómo suena Pues como un perraje Los perros se hacen guau guau Pues él hace guau guau Él rompe cosas ¿Por qué? Lo oyes, lo oyes, lo oyes, lo oyes, Juana Qué horrendo ¿Vamos a jugar otra o qué vas a hacer? Sí, sí, vamos a jugar otra Ah, vale, vale Milú Mira, lo voy a intentar quitar su juguete Y mira cómo se pone Se pone en to' loco Bueno, no, es que se lo he conseguido quitar Y entonces no Rápido, rápido ¿Dónde estás? Ah, ya me había autoraparo Estoy en el medio Pero no hay ordenador ¿Dónde estás, Juana? Estoy Ah, ya está, se acabó Sí, que madre mía Siempre me hacen igual Bueno, ya, ¿podemos dejar el vídeo, no? ¿Qué vídeo? Ah, vale Es que tengo una cámara Madre mía Es que siempre he volvido Bueno, la cámara no, ¿no? ¿Se te ve la cara, Juana? No, es una cámara ¿No la ves aquí flotando? La veo solo yo Mira, ahora está delante de mí Ahora está detrás Ahora está muy cerca de mi cara Y yo digo Hola Y les dejas a todos sordos, ¿no? Sí, claro Hola, ¿qué tal? Bueno, pues Pues ya, si eso Nos vemos otro día, ¿vale? Pero me tengo que ver ¿Me da un like y eso? Ah, sí Dejadme vuestro like Con esta cara tan preciosa Hoy voy a hacer Pum, pum, pum Pum ¿Te ha parecido bien? Sí, es que yo A ver Sí, bueno Me parece un poco A lo mejor un poco agresivo Pero Claro, claro Yo amigable Les hago pum, pum Pero en plan Sí, sabes Sí, sí Amigable Vale, pues Nos vamos ya a algún sitio Es que me aburro De este sitio apestoso Sí, venga, vamos ¡Vamos!